Y llegó el día. Definimos la Premier. En la última jornada se acabaron los análisis. Todo corazón, garra, pases cortos y culo apretado. Señores, la definición. Así llegamos a la jornada 38. Punteros. 81 puntos, 45 de diferencia. El Liverpool perdió el partido pendiente que tenía contra el Aston Villa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el Manchester City ya está afuera. No puede ganar la Premier. Liverpool necesita que nosotros perdamos obligatoriamente. Y además depende de que el Manchester United como mínimo, o sea, como máximo empate. Y el Manchester United sí que depende de sí mismo en el sentido de que mientras nosotros no ganemos, ellos son campeones. Si ganan. ¿Por qué? Porque nos ganan en diferencia de gol. Y con una victoria se ponen con 82. Entonces realmente dependen de que nosotros no ganemos. Si nosotros ganamos el próximo partido, somos campeones. Pase lo que pase. Y aquí en el Newcastle, ¿qué tenemos que decir? Bueno, que son un equipo que juegan 4-3-3, que hacen contrapresión. En realidad no tienen muchos problemas con ninguna formación. La nuestra, digamos, contra la nuestra les va más o menos bien. Quizás tienen algún problema con el 5-2-3 abierto. Es una buena opción el 5-2-3 abierto. Porque de esta manera reforzamos esta línea de medio centro, ya que no tenemos a Caicedo. Y nos sirve, nos sirve para reposicionar a Alexis McAllister. Lo voy a pensar un poco y vamos a ver cómo jugamos este partido, el más importante de la historia del club. Sin ningún lugar de dudas. Bueno, aquí estamos. Alguna modificación. Como no tenemos bien a Ferguson y no hay ningún delantero viable, vamos a salir así. Vamos a salir sin 9 con un delantero sorpresa y vamos a jugar más bien al bochazo. Encauta. Vamos a probar con un hombre objetivo escorado, que va a ser un DAF. Soli lo vamos a cambiar de banda y McAllister va a ser el único más o menos más ofensivo. Espero aguantar un rato. A ver cómo se nos da. Porque el Newcastle de local estuve viendo que hace muchas ocasiones, sobre todo al principio. Puede que salga muy mal. Yo sé que lo más probable es que tengamos que remontar y cambiar el plan de partido enseguida. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Ya puse el cronómetro. No sirve solamente la victoria. Lo tengo claro. ¿Por qué? Y porque los otros dos juegan de local. Y los equipos que tienen son bastante flojos. Lo voy a poner en partido completo un rato a ver qué tal. Bien. Estamos en un bloque alto, pero con... Con la línea defensiva en estándar. Sí, no. La idea es que el portero saque, pero para este lado. No a McAllister, digo yo. Eso lo tenemos. Lo tenemos seteado así. A ver. Aquí. Chutar en largo. Con rapidez, pero a este. No a McAllister. Sí, también nuestro portero. No sé si es tan bueno... No sé si es tan bueno con los saques de meta, ¿no? Bochazo. Y esperamos. Aguante. Ah. Bueno, una cosa que le podemos pedir es... Mamita. Una cosa que le podemos pedir a... A los muchachos es que no salgan jugando a la defensa, pero que doblen por la banda derecha y por la banda izquierda. No tan extremadamente directo, pero sí al espacio. No vamos a encarar la defensa. Más bien más expresivos. Para que estos tres tengan algo más de libertad. Bueno. Sí, los desmarques de Isaac son terribles. Pero eso no se pueden evitar. No los puedo marcar. O sea, nada. A lo sumo quizás... Sí, es que es muy... Muy lento para marcar él a Isaac. Lo ponemos a Webster a marcar a Isaac. A ver qué tal. Y luego Soli. Es que organizador levantado va a tener que ser un extremo en ataque. Presionar dentro sería lo contrario. Vamos a sacarlos afuera. Vamos a sacarlos afuera. Y dale. La punta Macalister, el tarado. Diez minutos. Venimos aguantando, pero... Está complicado. En algún momento nos lo van a hacer pagar. Esta locura táctica que inventamos. Para un partido definitorio. Pero bueno, es que... Tengo que intentar sorprender de alguna manera la inteligencia artificial. Porque yo siento que no... No es un partido que podamos... Que nos permitan ganar fácil. Tenemos que inventar cosas. Más si... Si lo único que nos sirve es ganar. Bueno. Bien. Al menos Webster le banca el pique. Ahí está. Si no es de una manera, es de la otra. Siempre llega el gol de ellos. Jar... Isaac. ¿Quién lo estaba marcando? No es uno de nuestros mejores marcadores. ¿Sí? En corners. ¿Quién lo estaba marcando? Isaac. El número 30. Estupiñán. Estupiñán. Bueno. Ya ni me gasto. Porque bueno. Es que... No voy a decir nada de la pelota parada. Pero bueno. Es así. Siempre es en... Siempre es en contra. Nunca a favor. Nunca a favor. De hecho, mirá. Como ya estoy curado de espanto. Restablecer por defecto. Y chao. Que hagan lo que quieran. Uno intenta. Pero al final no sirve de nada. Bueno. Uno a cero en Newcastle. Y qué novedad. Qué sorpresa. Tenemos que remontar. Qué sorpresa. La verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba. Bueno. Vamos a aguantar 20 minutos. Un poquito más. Con este engendro. Y después volveremos. Vamos a intentar otra cosa. A ver si funciona. Pero bueno. Si me ven desanimado es porque... Mil veces vi este partido. Mil veces. Mil veces. El llegar a la última jornada y que no te dé la nafta. Mil veces. Me pasó con la Fiorentina. Con el Valencia. ¿Con quién más? Bueno. Con Alvarado. Tengo subido una partida entera. Una partida entera con Alvarado. Temporada a temporada. Es lo mismo. Llegás. Y estamos hablando del FM21. Cuando todavía era otra cosa. Llegás. Con posibilidades de ganar en la última jornada. Y tu equipo no funciona nunca. Siempre tenés que volverte loco para encontrar algo. Y los demás. Normalmente funcionan perfecto. Todo lo que intentes sale mal. Todo. Mira. Todo. Todo. No saben dar un pase. Se quedan trabados con la pelota. No saben. No. 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 No empocan a los compañeros. Siempre es lo mismo. Estoy harto ya de verlo. Harto. De verdad. Una cosa que no. Mira. Como me da igual todo. Lo voy a poner a un manjeque. De hombre objetivo. Que es un central. Me da igual. O sea. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No vamos a hacer nada. Y una de esas. Yo que sé. 6 con 5. 6 con 4. 6 con 3. Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Estoy cansado ya. Me tiene cansado este juego. En algún punto ya. Me tiene muy cansado. Muy quemado. Porque siempre veo lo mismo. Siempre ocurre lo mismo. Otro centro. A ver. A ver quién nos hace el gol ahora. Después del área. Penal. De 25 metros. A ver si sale. Y hacemos algo. Pero se fijaron, ¿no? No se aceptan a los compañeros. Es desesperante. Y no es una cuestión de táctica ni nada. Es que simplemente el juego sube el nivel de dificultad para estos partidos. Porque interpreta que no es lo suficientemente difícil. Y ya está. Olvídate. No te funciona nada. 6 con 4. 6 con 4. 6 con 2. Harto. Harto de ver esto. Harto de ver esto. Ya es. Ya es. Grotesco. De lo alevoso que lo hacen. Bueno. Tenemos que ir aguantando y esperar. A ver. Si después, en una de esas, conseguimos empatar. A ver. Bueno, mirá. Van Hecke, que es central, jugando de hombro objetivo, es el que empata el partido. Fíjate, fijate si no es absolutamente absurdo todo. Bueno, fijate si no es absurdo todo. Explícame cómo es posible que un central, jugando de hombro objetivo, sea el que te convierte el gol. O sea, el que te hace el gol a tu favor. Explícamelo. Bueno, de todas formas, esto, por supuesto, que va a cambiar. Va a cambiar. En algún momento, ellos van a meter el segundo. ¿Penal? ¿Nos lo darán? Ojalá. Bueno, penal. Bien, vamos. Insisto. Llevamos dos disparos en todo el partido. Ridículo. Pero bueno. Dale, Soli. Van Hecke. Uy, mirá vos. Mirá, que sacó en la línea Sharp. No queda nada para el primer tiempo. Ahora empezaron a levantar. Igual, el empate no nos sirve y algo va a pasar porque está todo demasiado raro este partido. Ahí va. ¿Es Opsay o no? Lo van a conceder. Sí, es gol. Bueno, viste. Dos a dos. O sea que no, nada, nada, nada. Tranquilos. Tranquilos porque es así. Es que es así. No hay lugar para la esperanza. Esto va a terminar mal. Insisto, tengo un defensor central de hombro objetivo, arriba. Así de absurdo es este partido. Así de absurdo es este partido. De alguna forma lo tenemos que dibujar, ¿no? Está en el Nopsay. 20 metros. Bueno, hay esperanza. Ya agotaron ellos el gol en el Nopsay y anulado. Mientras tanto, el United en cero y el Liverpool gana. Liverpool gana. Seríamos campeones nosotros siempre y cuando, siempre y cuando no gane el United. O sea, no haga un gol en el United. En este momento. Lo miro porque no sé en qué momento tratar de cuidar el empate. Tengo que saber más o menos. Isaac. Expulsalo. Sí, señor. Roja. Bueno, ellos se quedan con uno menos. Tenemos una oportunidad. Una oportunidad tenemos. Es tu piñán. Podría poner línea de tres, ¿no? Sí. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Podría funcionar. Sole que no está tan mal por aquí. Y vamos a meter. Vamos a meter a Ferguson. A ver si se despierta este y hace el gol que necesitamos. Bueno, Liverpool 3 a 0. Quedan menos de 30 minutos, pero fíjate, tienen 10 ellos y empiezan ya a toquetear como si fuesen no sé qué. Dolly. Dale, Evan. Uf. Te juro por Dios que no tengo esperanzas de esto. Esto lo veo venir también. En el último minuto o el United empieza a ganar o nos clavan en el tercero. No me ilusionó nada todavía. Nada. 0, 0, 0, 0, 0. Porque ya, repito, este partido lo vi tantas veces. Tantas veces. Vamos por fuera, ¿no? Más expresivos. A la contra. Sí, vamos a presionar fuera que tienes menos gente. Quitar centros, lo quitamos. Esto también. 75. Todavía no digo nada. Todavía no digo nada. Porque ya me conozco este juego demasiado. Y esto, repito, ya me pasó varias veces. Así que no, no digo nada. Vamos a ver cómo está esto. Todavía no gana el United. 81. Mira, hasta dónde va Willock. Me vuelvo loco. Dale. Por Dios. Es insólito. Lleva como 11 o 12 partidos sin hacer un gol. Las rachas, algo tienen que mejorar también. El tema mental de los jugadores cuando no hacen goles. Exagerado. Exagerado lo mal que quedan por no convertir goles. Es que no hay forma. No hay forma. Señores. Que la historia me juzgue. Uf. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Mirá vos. Lo que hace mi portero. Ah. Algo más. Increíble. O sea, dos tipos contra cinco prácticamente. Y nos bailan, ¿eh? Este juego es una cosa de locos. Mirá lo que es esto. Pierde el United. Gana Liverpool. 3 a 0. Con un penal de Tielemans. Está perdiendo el United. Quedan tres. No se juega más. No se juega más. No se juega más, muchachos. Quedan dos minutos. Estamos a menos de dos minutos de ganar la Premier. Y no digo nada. Se terminó. Se terminó. Se terminó. No hay nada extraño. Bien. Aparentemente lo conseguimos. Aparentemente lo conseguimos. Si no lo dio vuelta en 30 segundos el United. Estoy decepcionado porque no habéis asegurado el título hoy. No se lo creen ni la inteligencia artificial. Acabamos de ganar la Premier. Me quedé frenado porque aparentemente la inteligencia artificial no se dio cuenta. Bueno. Resumen. Ganamos la Premier con un gol de un central como hombre objetivo. Me ven frenado. Todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Así es. Hemos ganado entonces al final la Premier. Dejó de ser imposible. Dejó de ser imposible. Lo. Lo que puedo decir al final. Para que no se haga demasiado largo el video. Aunque me importa ya. Porque ya termina la serie con esto. Lo que puedo decir es que. Ir partido a partido así intentando jugar un poco en función de lo que vemos en el rival. Le sirve para muchas cosas pero no te garantiza nada. Y la muestra está en lo que pasó en el último partido. No es que yo haya sido un genio. Si se me haya ocurrido porque si. No. Salí con un plan. Y en el momento para no gastar un cambio. Coloco a este señor de delantero objetivo. Y es el que me convierte el gol. Que nos permite meternos en partido. Eso no es ni saber más ni nada. Es que es. Simplemente la aleatoriedad del juego. Y la manera en que. Uno intenta a veces. Ganarle en la inteligencia artificial. Es hacer cosas imprevistas. Como por ejemplo salir sin delanteros. Y con una táctica completamente distinta. De la que venía Susanne. A veces funciona. A veces no. A nosotros no sirvió. Y tuvimos la suerte de que. El United. La pechó toda. De local. Contra. Leicester. Y ya está. Porque éramos. Boleta seguro. Éramos boleta seguro. Nada más muchachos. Al final. Lo conseguimos. Por ahí. No les estoy demostrando mucha alegría. Estoy contento por supuesto. Pero es que. En fin. No sé si me entienden. Tengo la sensación de que. Hay algo acá que no funcionó. Y que. Fue random. O sea. No hicimos nada para. Para ganar el título. En este último partido. Les fue dando. Casi por circunstancia. De repente. Todo cambió. Empezaron a jugar bien. Los de arriba. El penal. La expulsión. En fin. Lo conseguimos. Nada más. Espero que les haya gustado la serie. No creo que hagamos. Otra con. Francia. O con Alemania. En esta edición. Quizás para el año que viene. Sí. Cuando aparezca. El FM24. A ver qué tal se da. Gracias a los que bancaron. A los que dejan comentarios. En todos los videos. A todos los que dan retweet. A los. A los. A los videos. A los mensajes que pongo en Twitter. Anunciando que ya salió el video. Y nada. Espero que les haya gustado. Me ven tranquilo. No estoy eufórico. Ni nada. Estoy contento. Repito. Pero. Tengo la sensación. De que pasó algo extraño. Y hasta que me caiga la ficha. Por ahí. Voy a estar hace un rato. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Que no va a ser en esta serie. El próximo video del canal. Hasta aquí entonces. Imposible. Ya no es imposible. Se volvió posible. De repente. Lo logramos. Ganamos la Premier. Con un equipo. Que estaba previsto. Acabar décimo. En la primera temporada. Sin fichajes. Nada más. Chao. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con un par de videos. Que te pueden llegar a interesar. Si no estás suscrito al canal. Por favor. Te pido que lo hagas. Y que dejes un buen like. Gracias. Hasta el próximo. Chao.